Tras su aplazamiento por motivo de la situación de crisis sanitaria, el Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan Campo de Criptana celebraba la graduación de los alumnos que finalizaban los estudios profesionales en la institución. Un acto que debería haberse llevado a cabo en el mes de junio pero que finalmente tenía lugar el pasado viernes, haciéndolo a su vez coincidir con fechas próximas a la festividad de Santa Cecilia. Una doble celebración para los 15 jóvenes que recibieron sus correspondientes títulos en el transcurso de un acto que contó con todas las medidas de seguridad realizándose a puerta cerrada y con la presencia de los padres en estancias contiguas a donde se desarrolló la propia graduación y las intervenciones musicales. El alcalde criptanense Santiago Lázaro participó del acto significando el momento y poniendo en valor la celebración del mismo en tanto que agradecía poder llevar a cabo esos eventos con cierta normalidad. Una normalidad como la que se estaba dando en Escuela de Catadores, lugar que durante este año está acogiendo a muchos de los alumnos del conservatorio a fin de proporcionarles lugares más espaciosos y seguros para su formación. Algo de lo que se sentían contentos por la buena acogida de profesores y alumnos y que repercutiría irremediablemente en la calidad formativa de la propia institución. Se ha demostrado otra cosa muy importante y es que al final la educación ha creado entornos seguros. Cuando en septiembre teníamos todas las incertidumbres acerca de cómo iba a evolucionar el curso, todos teníamos los temores de que iba a haber contagios, de que íbamos a tener que parar, de que esto no iba a poder desarrollarse con normalidad y todos esos temores se han convertido en la seguridad que se está demostrando. En que estando aquí estamos seguros, estamos protegidos, siguiendo esos protocolos, excelentes protocolos que se ven aquí y desde luego, bueno, que si vosotros estáis contentos en Escuela de Catadores, nosotros estamos más todavía porque esto es un espacio destinado a la formación, se creó para eso para formación y no hay mejor formación ahora mismo, que la música, que la música de nivel de un conservatorio, que a veces no vemos como normal en Cristana tener un conservatorio, porque lo hemos tenido toda la vida, los que somos más jóvenes, llevamos teniendo algunos años también, lo hemos visto como normal, pero desde luego hay que ver el contexto en el cual nos movemos para observar que es un orgullo y un prestigio muy bueno para este pueblo el hecho de tener un conservatorio como el que tenemos, que es referente desde luego a nivel regional. Un agradecimiento que también hacía extensivo el director del conservatorio, Alejandro Blasco, quien puso en valor la formación recibida durante años por los alumnos que se graduaban. Blasco agradeció el esfuerzo y la dedicación demostrada por ellos y ellas a lo largo, en la mayoría de los casos, de diez años, indicando que se había dado un crecimiento mutuo en lo que aprendizaje se refiere. Muchas gracias por haber pasado por aquí, por este conservatorio, muchas gracias por hacernos, como lo diría, hacernos orgullosos, sentirnos orgullosos de vosotros, muchos de vosotros habéis estado aquí en este conservatorio diez años, otros un poco menos, pero bueno, sabéis la dinámica de este conservatorio y muchas gracias por haber venido aquí y habernos enseñado tantas cosas porque nosotros aprendéis de nosotros, pero nosotros aprendemos mucho de vosotros y sobre todo de gente tan inteligente y tan válida que pasa por aquí como sois vosotros y nos hacéis felices a todos los profesores. Aparte de la entrega de diplomas, el acto contó con varias proyecciones de vídeos finales, así como con la actuación de varios profesores del conservatorio como Francisco Javier Alberca, Diego Catalán, José Vicente Monedero, Eusebio Fernández, Dolores Melody Macanás, Rubén García Casarrubios, Fernando Bustamante y Jesús Sánchez.